y también ahí en la Casa Blanca justamente pusieron una ofrenda por el Día de Muertos, es la tercera vez que lo hacen, pero es la primera ocasión en que está abierta al público, van a poder asistir a partir del 4 de noviembre a visitar, el presidente Biden aprecia mucho la cultura mexicana, tanto que incluso colocaron veladoras flores de cepasuchis y una imagen de la Virgen de Guadalupe, incluso invitaron al personal y a la comunidad latina para que llevaran retratos de sus seres queridos y también de sus mascotas, ¿qué les parece?